Hola, bienvenido a Marwes. En este video hablaremos sobre la cúrcuma y sus beneficios para tratar múltiples padecimientos. Entre otras cosas veremos cómo actúa sobre el hígado, vesícula, cáncer, inflamación, depresión, sistema inmune, lupus, etc. Antes de empezar te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita con todas las notificaciones y que compartas este video con todos tus contactos. El objetivo de mi canal es darte información valiosa que puedas poner en práctica y que te sirva para que tú y tu familia gocen de mejor salud. Recuerda quedarte hasta el final del video para que no te pierdas ningún detalle. Empezamos. Cúrcuma. Nombre científico, cúrcuma longa. También conocida como azafrán, camotillo, tintura de iodo, turmeric, palillo, azafrán de raíz, oro indio y yuquilla. La parte que se utiliza de la planta es el rizoma, es decir, la raíz. La cúrcuma ha sido utilizada en Asia desde hace miles de años como alimento, colorante, condimento, especia y por supuesto en la medicina tradicional, ya que se le atribuyen propiedades medicinales como antioxidante, antiulcerosa, carminativa, colagoga, colerética, desinflamante, diurética, emoliente, estimulante, hemostática, antiparasitaria e inmunomoduladora. Sí, 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 ya sé que me vas a decir que no entiendes nada de estos términos. Por eso y para que empieces a familiarizarte con ellos, en la caja de la descripción te dejaré un link que te llevará a la plataforma Ko-fi en donde de forma totalmente gratuita podrás registrarte y seguirme y acceder al post donde te dejo los significados de estas propiedades medicinales de la cúrcuma y algunos datos curiosos sobre la misma. Ahora sí, las 12 enfermedades que cura la cúrcuma. La cúrcuma es utilizada por la medicina tradicional en Asia como un potente protector del hígado. Se es considerado el mejor antioxidante de todos y que tiene un potente efecto desintoxicante y antioxidante en el hígado. Los principios activos de la raíz de la cúrcuma son la curcumina y otros curcuminoides que curiosamente son los colorantes de la planta. También contiene borneol, turmenona, eugenol y ácido cafeico que también ayudan a la salud hepática. Se recomienda consumir cúrcuma en enfermedades del hígado como hepatitis, insuficiencia biliar, cirrosis, incluso ocasionada por problemas por exceso en el consumo de alcohol, ictericia, hígado graso y colesterol alto. Número 2. Para la digestión, úlcera y acidez. La raíz de cúrcuma tiene propiedades coleréticas que activa la función de la bilis y colagoga que ayuda a drenar la bilis desde la vesícula al intestino delgado. Es un tónico estomacal que estimula las secreciones digestivas y facilita la digestión. Este efecto ayuda principalmente a personas inapetentes a digerir las grasas y a ser más ligeras las digestiones lentas, pesadas, abundantes y grasosas. Estudios recientes han demostrado que es excelente para dispepsia ácida y atonía estomacal. Su propiedad carminativa ayuda a expulsar las flatulencias, contra el meteorismo y vientre hinchado, auxiliar en la hipocloridria por falta de secreciones estomacales. Su principio activo, llamado cingibereno, contiene propiedades antiulcerosas que estimulan las secreciones de secretina, gastrina y jugos pancreáticos digestivos y contribuye al mantenimiento del ph gástrico, por lo que se vuelve ideal para una buena salud del sistema digestivo. Número 3. Para la vesícula. Algunos estudios apuntan a que la curcumina podría tener acción colesistocinética, es decir, que elimina las piedras de la vesícula biliar. Pero, es muy importante que sepas que si padeces de piedras en la vesícula biliar, los efectos estimulantes de la cúrcuma pueden causar expulsión de piedras y obstruir el conducto, por lo que no debes ingerir cúrcuma sin supervisión médica y sin haber hecho una ecografía previa. Número 4. Para el cáncer. La cúrcuma contiene por lo menos 10 componentes antitumorales, entre los que se encuentran la curcumina y los curcuminoides, betacarotenos, cucurmenol, curdiona, turmerona, terpineol y limoneno. Sus beneficios se han demostrado tanto para prevenir el cáncer como para ayudar en el tratamiento del cáncer. Las investigaciones más recientes muestran que los curcuminoides tienen efecto protector contra el cáncer de colon, cáncer de duodeno, cáncer de mama y cáncer de piel. También se utiliza esta planta para mitigar los efectos de los medicamentos contra el cáncer, ya que debido a sus propiedades desintoxicantes y antioxidantes, ayuda al hígado a deshacerse de las sustancias tóxicas que alimentan el cáncer. Número 5. Para la inflamación. Los curcuminoides le confieren a la cúrcuma sus potentes propiedades antiinflamatorias, que actúan tan bien como algunos medicamentos antiinflamatorios, pero sin tener los efectos secundarios de estos. Así, sus efectos antiinflamatorios actúan en padecimientos en donde haya inflamación. Por ejemplo, artritis, síndrome del túnel carpiano, colitis, colon irritable, enfermedades intestinales, dolor menstrual, obesidad, etc. Su actividad inmunomoduladora bloquea la inflamación y frena la producción de especies reactivas de oxígeno, por eso es muy indicada en procesos inflamatorios. Número 6. Para artritis y dolor. El rizoma de cúrcuma es muy apropiado para el tratamiento natural de la artritis y dolor, ya que los curcuminoides actúan como los medicamentos con corticoides, pero sin los efectos adversos de estos fármacos. Esta planta mejora los síntomas de rigidez, inflamación articular y falta de movilidad sin efectos secundarios y aumenta su efectividad antiinflamatoria si se combina con una pizca de pimienta negra, que es la que aumenta la absorción de los curcuminoides. Se puede combinar con la bromelina, que es un componente de la piña, también con propiedades antiinflamatorias. Número 7. Para la depresión. La cúrcuma se ha utilizado por siglos en la medicina tradicional china para el tratamiento natural de los trastornos afectivos y la depresión. En la actualidad, todos los estudios concluyen que la cúrcuma es un antidepresivo natural y demuestran la efectividad de la planta para tratar la depresión y la depresión estacional, ya que tiene compuestos estimulantes del sistema nervioso, del sistema inmune y del estado de ánimo, estimulando la producción de serotonina. Número 8. Para las enfermedades cardiovasculares. La cúrcuma tiene propiedades cardioprotectoras y comerla habitualmente ayudará a bajar el riesgo de enfermedades del corazón. En estudios se ha comprobado que la cúrcuma ayuda a bajar el estrés oxidativo y aumenta los niveles de enzimas antioxidantes y de vitamina C en el corazón. Es una especia excelente para el corazón y se ha comprobado que disminuye el colesterol y los triglicéridos. Número 9. Para los problemas respiratorios. La cúrcuma se ha utilizado en el tratamiento natural de la bronquitis. En un estudio que se realizó muestra resultados prometedores al reducir el asma crónico y los hongos faríngeos como la candidiasis orofaringea, generados por los medicamentos para el asma. Su uso también resulta adecuado en el tratamiento de la EPOC, donde se recomienda por sus principios antibronquiales, antioxidantes y antiinflamatorios. Número 10. Para el sistema inmune. Algunos estudios han demostrado la capacidad inmunomoduladora de la cúrcuma, actuando a través de las citoquinas y de los linfocitos T. El rizoma contiene principalmente uconan A, también uconan B, C y D, que es un tipo de polisacarido de actividad inmunológica. También contiene otros componentes de actividad inmunomoduladora como el limoneno, zinc y cobre. Su actividad inmunomoduladora bloquea la inflamación y frena la producción de especies reactivas de oxígeno. La curcumina tiene efectos antivirales sobre muchos tipos de virus envueltos, actuando sobre la capa de proteína de su membrana viral. Además, incrementa las defensas antioxidantes, lo que minimiza el estrés oxidativo. Número 11. Para lupus. Estudios científicos han comprobado que el extracto de cúrcuma a razón de 22 mg de curcumina en dosis de 3 veces al día, es un eficaz coadyuvante en el tratamiento de los síntomas de lupus, ayudando a disminuir la proteinuria, hematuria y presión arterial sistólica en pacientes con nefritis lúpica. Número 12. Para los riñones. El efecto protector de la cúrcuma sobre la función renal se explica por las características antiinflamatorias, antioxidantes, estimulantes de la producción de sustancias benéficas para el organismo, anticancerígenas, etc. Las personas con problemas renales que pueden beneficiarse de las propiedades de la cúrcuma son las que padecen de nefropatía diabética, insuficiencia renal, filtrado glomerular bajo y tratamiento con diálisis siempre bajo supervisión médica. Por otra parte, la cúrcuma no ha mostrado algún efecto beneficioso sobre las piedras en el riñón. Pero todavía no te vayas. Este es el momento de... El dato. El dato. El dato. Se ha observado que las poblaciones que consumen abundante cantidad de cúrcuma en su dieta presentan un bajo índice de enfermos de Alzheimer y Parkinson. Así que ya lo sabes. A comer cúrcuma. No se te olvide ir a Ko-fi, suscribirte de forma gratuita y acceder al post con la información que te dejo de regalo. Solo sigue el enlace que encuentras aquí abajo en la caja de descripción. Y si estando ahí decides hacer una pequeña contribución a este canal, también lo puedes hacer. Y te lo agradecería muchísimo. Por la gran cantidad de información que hay que decir sobre la cúrcuma y para no hacer este video tan largo, se tomó la decisión de plasmarla en varios videos. Así que no te pierdas las siguientes entregas en donde también veremos la forma correcta de consumir la cúrcuma. Las dosis en que debes tomarla. Cuando no es recomendable que la consumas y su toxicidad y contraindicaciones medicamentosas. Ahora sí, hasta la próxima. Si te ha gustado este video, suscríbete, dale like, activa las notificaciones y compártelo. Chau. 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 Gracias.